Bueno, voy a empezar de nuevo dando la bienvenida a todo el mundo. En esta tarde, noche o mañana, dependiendo de dónde estéis, nos consta que hay audiencia que está en Latinoamérica, porque este ciclo es muy querido allí también. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Transfronteirizas. Transfronteirizas, organizado por el Instituto Galego de Física de Altas Energías, ICFAE, de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Junta de Galicia, es Conversas de Arte y Ciencia. Transfronteirizas, Conversas de Arte y Ciencia, es un ciclo de diálogos virtuales emitidos a través del canal de YouTube, en el que invitamos a explorar los cruces y requiebros de la ciencia con el arte y otras formas de expresión o pensamiento. Rosa Montero, José Pepe Gordon, Ricardo Gurriarán, Javier Ruibal y el último fue Alejandro Dolina, han participado en esta iniciativa que se inserta dentro del programa ArtLab, cuyo objetivo es tender puentes y fomentar la participación entre la sociedad y la comunidad investigadora, a través de distintas expresiones artísticas. Bueno, acabaron los anuncios, comenzamos. Hoy contamos con el placer, tenemos el placer de contar con José Ignacio Latorre. Es la primera vez que no va a ser un diálogo entre un científico, un investigador y un artista. José Ignacio Latorre, quizá debería definirlo como científico, en realidad José Ignacio es un hombre del Renacimiento, es un renacentista. Quizá del Renacimiento que se nos viene encima, como hubo en su momento, que hacer un hombre capaz de afrontar los retos que surgían después de la Edad Media, del oscurantismo, pues ahora parece que también en los nuevos tiempos reclaman un nuevo tipo de hombre. José Ignacio es uno de ellos, nos conocimos en los años 90, ambos recién llegados de nuestros respectivos postdocs. Él estuvo en el MIT, en Boston, y después en el Niels Bohr Institut de Copenhague. Haber pasado por el Niels Bohr tiene que marcar, estoy seguro, es algo que seguro que él lo puede contar. Ya desde entonces estaba predestinado a colaborar en un ciclo llamado transfronterizas. Lo suyo es la transgresión intelectual, cruzar las aceras del pensamiento ha sido una constante en su intensa, por decirlo suavemente, actividad científica y emprendedora, no hay que olvidarse. Ello explica la creación, por ejemplo, de experimentos como el Centro de Ciencias Pedro Pascual en Benasque. Difícil de definir, fácil de disfrutar, pero difícil de definir, puesto en marcha por Pedro Pascual y José Ignacio. Es un hervidero, un hervidero donde acudimos o acuden científicos y otras hierbas a esencialmente abrirse la mente. Ahí es a lo que vamos, a lavar nuestras ideas en las aguas que bajan de la neto y ablandarlas. No solo ciencia, también hay experiencias musicales, hay teatro, la interdisciplinaridad es una constante y es un lujo, un regalo del que tenemos que estar orgullosos de contar con algo así en España. Yo, si José Ignacio está orgulloso de algo, creo que puede ser tan caminante de esto. Y yo quiero aprovechar este ámbito para agradecerle públicamente el esfuerzo y el regalo que supone este sitio, porque nos pone en el mapa y porque sé de los insabores que supone llevarlo adelante, especialmente debido a la infame gestión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual no podemos estar demasiado orgullosos. Bien, si solo fuera esto, pues se acabaría pronto, pero es inabarcable. Documentales, ¿verdad? Documentales, recuerdo el de Magic, el de Roy Glover sobre la bomba atómica. Empresas, bueno, no sé cuántas empresas me ha contado que ha hecho y que muchas habrán derrumbado y él incansablemente hace nuevas empresas. Una mente emprendedora, esa parte del cerebro que tenemos cubierta con una manta casi todos los científicos para que no se niegue de polvo, él la tiene bien entrenada. Hasta un vino, o sea, ha hecho vino y además un vino que se llama H barra y que encima está bueno. Un nombre de agradecimiento. El último aldabonazo ha sido la exposición cuántica, de la cual nos dará para charlar, que ha pulverizado plusmarcas de asistentes y visitantes en el centro cívico de la ciudad de Barcelona y que realmente ha sido otro ejemplo de cómo hay que arriesgar. Hay que arriesgar, es un gran riesgo hacer una exposición de este nivel y creo que ha sido un éxito innegable. Queremos disfrutar, no hemos podido verla, yo no he podido verla, pero queremos disfrutar de alguna manera de la presencia de alguien que ha estado al frente de ella. Bien, nos pasa como siempre. La ciencia en España juega en la segunda división y a veces el destino de los equipos de segunda división es hacer de cantera, así que a José Ignacio nos lo han llevado, nos lo han fichado en la primera división. Está en Singapur y en Abu Dhabi dirigiendo centros muy bien dotados y yo le felicito y no puedo más que estar contento porque todo lo que sea bueno para él en esa andadura algo destiladará y algo quedará para nosotros y redundará en nosotros. Siempre que le veo, siempre que me cuenta su última iniciativa, yo acabo jadeando y él acabo diciendo lo último, aburrirse. Buenas noches, José Ignacio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo hoy. Bueno, muy bien. Bien, bueno, dicen que aquí en Galicia somos cuánticos, especialmente cuando estamos, nos ponemos en el relleno de la escalera, nos ponemos en una superposición de un gallego que sube para arriba y otro que baja para abajo. Así que a lo mejor acabamos haciendo cálculos cuánticos de cabeza. Bueno, chistes aparte, hoy querríamos charlar contigo de tus experiencias y de tus contribuciones en el terreno de este triángulo que parece tener vértices muy alejados de la ciencia, el arte y la ética. Son zonas del cerebro que parecen realmente antipódicas, unas de otras, y bueno, hay que hilar muy fino para poder establecer los puentes entre ellas. Encuentros entre arte y ciencia. La primera pregunta es, ¿es puro placer intelectual o tú realmente crees que puede haber algo más? Empezamos fuerte así, ¿no? Bueno, yo, mi vida no tiene sentido sin el arte, literalmente, sin la ciencia y sin el arte. Fíjate, ya me he tragado. Mi vida no tiene sentido y me muero. No, mira, voy a... déjame una forma de explicar esto. Mira, a mí me gusta mucho la historia, saber de dónde venimos, quiénes somos. Y, en particular, los científicos, ¿no? Dónde arranca nuestra forma de pensar. Bueno, eso es infinito. Uno se pone a buscar en Persia el origen y luego las escuelas perisocráticas. O se mete en la misteriosa Edad Media, ¿no? Y acabas en el Renacimiento, como tú muy bien nos has incitado. Creo que es un gran punto para arrancar todo, el Renacimiento. Y déjame que vaya un poquito más allá y haga honor a un filósofo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es René Descartes, ¿no? Descartes. En el principio del siglo XVII. Él establece dos hechos fundamentales, ¿no? El primero nos invita a separar el estudio del mundo físico de la mente humana de Dios. Ese es un salto de elefante, ¿no? Es un salto de gigante, perdón. Es un salto que nos permite estudiar por qué llueve sin apelar al Dios de la lluvia, ¿no? Ese es el gran éxito de reducir. Es el racionalismo entre con Descartes y, además, nos da un método. Reducir lo que no entendemos a sus hechos fundamentales y, a partir de ahí, deducir y solo al final lograr alguna visión de conjunto. Y es tan potente que, medio siglo y después, Newton arranca con sus postulados. O sea que hay verdaderos saltos. Pero esa idea de separar el mundo de la mente, del mundo físico, de Dios, siempre se ha quedado conmigo. Siempre. Entonces, para responder a tu pregunta sobre el arte inicial, hace tiempo que me convencí de lo siguiente. Y es que el cerebro es magnífico y puede investigarlo todo, ¿no? Y, en especial, los científicos nos dedicamos a estudiar el mundo físico, el mundo que está ahí, que lo investigamos repetidamente, intentamos repetir los experimentos, intentamos entender una forma de describirlos, intentamos modelarlo, ¿no? Intentamos investigar si podemos comprender con un lenguaje matemático lo que hay ahí. Pero nuestro mundo es la investigación de los fenómenos físicos. Pero siempre me ha convencido a mí que la mente humana es tan potente, tan potente, tanto más potente, que casi se aburre estudiando el mundo físico, ¿vale? Es tanto así como que tú estás con dos niños pequeños y ya ves que inmediatamente se están inventando mundos, se están inventando vocabularios, se están inventando lenguajes, sueñan, imaginan. O sea, el mundo físico es una pequeña fracción de lo que al cerebro le interesa. Entonces, siempre he pensado que la ciencia nos dota de los instrumentos para estudiar el mundo físico. Pero esa imaginación nos permite estudiar todos esos mundos que no son el físico, que son, podrías llamar imaginarios, pero son creaciones de la mente. Y para mí ese es el dominio del arte. O sea, siempre he pensado, ¿por qué se parece tanto un científico a un artista? Creo que los dos investigamos mundos posibles. Los científicos, pues estamos estudiando el mundo físico real, sujeto a error, sujeto a todo tipo de dificultades. Pero la mente con eso no tiene bastante y se dedica a estudiar esos otros mundos, esas creaciones increíbles, ¿no? Ver ciertos cuadros que dices, ¿cómo una mente pudo hacer eso? Algunas ciertas piezas de música, ¿no? Que abruman por su belleza, por su trascendencia a lo largo de los siglos, ¿no? Y creo que es nada más que una representación del gran poderío de la mente. Por eso insisto, yo creo que no somos tan diferentes, somos investigadores. Solo que unos han escogido un campo y los otros han escogido otro. Muy bien. Voy a aprovechar, porque me va a servir para ir sobre algunos temas, para presentar a la gente dos últimos libros, en particular este que se llama Cuántica, un bonito regalo ahora por Navidades. Va por la tercera edición, 150 páginas. Una gozada el libro. Además, vais a ver en este libro, hay física, o sea, no contada, pero física. Ninguna concesión así a rebajar el rigor y a rebajar por el plurito de explicarse. No, no, no. Puedes aprovechar este libro al nivel que quieras y tanto si no sabes nada como si sabes algo, hay para todos los niveles. En particular, aquí hay al principio una reflexión, un poco al hilo de lo que estamos hablando, sobre la belleza, el papel de la belleza. Yo creo que es un papel controvertido. Es decir, una de las cosas que me gustaría hablar hoy contigo y sobre todo a raíz de la exposición en la que hablaremos ahora dentro de un momento, y la pregunta anterior iba en ese sentido, es decir, ¿debe el arte vivir su vida y la ciencia vivir su vida y contemplarse respetuosamente? ¿O hay alguna posibilidad para una interacción que vaya, digamos, algo que surja de una manera, bueno, pues una especie de sinergia, ¿vale? Por decir una palabra que me parece feísima. Desde el punto de vista de la ciencia, siempre se ha mencionado, pues, que la belleza puede ser, la búsqueda de la belleza puede ser una ayuda, ¿vale? Y, sin embargo, eso es un poco controvertido, ¿verdad? O sea, si lo llegamos al extremo, pues, yo diría que todos citamos las ecuaciones de Einstein, citamos la ecuación de Dirac, ¿vale? Que me gustaría subirla, pero no la tengo, pero bueno, es igual. Y decimos, qué belleza, qué bonita. Sin embargo, me da impresionante a mí de que esa belleza viene un poquito a posteriori. Está relacionada con el hecho de que sabemos lo que contiene, ¿no? Platón decía que la belleza es el resplandor de la verdad. No es. Y, sin embargo, si te leo a ti directamente, ¿verdad? Dices en el libro, la ciencia más profunda es estética en estado puro. Es, bueno, después de hablar de mucho... ¿Cómo de en serio deberíamos tomarnos el papel, digamos, desde el punto de vista del papel de la estética en el desarrollo científico? Bueno, Javier, tú conoces, tú eres un físico teórico. Tú tal vez has sido una de las personas que ha tenido la fortuna, ¿no? De ser expuesto a las grandes teorías que se han desarrollado en el siglo XX. Y, por ejemplo, los grandes conceptos de simetría son abrumadores, ¿no? Yo recuerdo en la carrera, la primera vez que dejamos, la primera vez que una persona, que fue Pascual, ¿no? Me explicó que en lugar de postular una ley, un hamiltoniano en términos más científicos, ¿no? En lugar de proponer una ley de la naturaleza, lo que proponíamos era un principio de simetría, ¿no? Y recuerdo el subidón intelectual, ¿no? Cómo me penetró en el cuerpo. Eso que dices, voy a necesitar tiempo para procesarlo, ¿no? Y eso es un impacto, tú llámalo, no sé cómo lo quieres llamar ese tipo de impacto, esa profundidad que te imprime en el instante que dices, hemos dejado de postular leyes y hemos pasado a postular principios de simetría, ¿vale? No creo que sea muy diferente cuando todos los primeros años del siglo XX los pintores, las diferentes escuelas iban saltando de un principio a otro como el principio generador de la creatividad que tenían, ¿no? Si no, ¿cómo entiendes el cubismo? ¿Cómo entiendes el fobismo? ¿Cómo entiendes todas las corrientes estéticas del siglo XX, no? Desde un prisma que es mucho, que tiene mucho que ver con conocer muy bien el campo. En el libro, ahí en eso, pone ahí justo detrás o antes de esa frase, la cita de lo que decía un gran científico, un premio Nobel, ¿no? Weinberg, Steve Weinberg, sobre la belleza, ¿no? Y le equiparaba a preguntarle si un caballo es bello a una persona. Y le preguntan, ¿este caballo es bello? Y entonces una persona normal, pues, no acaba de entender, pues sí, es bello, ¿no? Dices, en cambio hablas con una persona que ha cuidado a caballos o que los ha traído desde cero, que vive con ellos, que los conoce palmo a palmo, que los ha tocado todos los días. Tiene un conocimiento acumulado tan importante de lo que son los caballos que cuando por fin ve un espécimen casi perfecto. No tiene otra forma de adjetivarlo como bello. Eso lo dice Weyberg, no lo digo yo. Entonces él dice, los científicos tienen profundo conocimiento de sus ecuaciones. Entonces las han trabajado día a día, constantemente, en el instante que llegan a una ecuación, saben tan bien el lenguaje matemático que de repente hay una ecuación que brilla, que dices, pero ¿cómo puede en tan poco decirse tanto, no? Y entonces, pues no tienes otra forma que referirla como un hecho bello, ¿no? A mí también me gusta hablar de música y déjame que te diga que cuando Beethoven estaba muy mayor, ¿no? Y escuchaba, leía sus partituras, obviamente. Leía sus ecuaciones, que eran las partituras, porque no había nadie tocándolas, ¿no? Y él siempre, bueno, una de las cosas que decía es que una de las piezas más bellas que él había compuesto era la cabatina. Una pieza que está en uno de sus últimos cuartetos. Y dime en qué difiere de la ecuación de Dirac. Él estaba leyendo una partitura, igual que nosotros en la ecuación, y él dice y lloraba leyendo esa pieza de música que él había compuesto. Pues no creo que esos sentimientos y esas formas de proceder sean tan diferentes. Y tú has hecho una pregunta de fondo, si entre la ciencia y el arte pueden haber esa palabra que no te gusta, sinergias, o puede dar lugar a algo. Yo creo que da lugar a algo constantemente en las mentes individuales de las personas, sin duda alguna. Yo creo que muchos científicos y muchos artistas, seguro, 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 interiormente han hecho un procesamiento de su forma de comprenderlo todo con sinergias. Holístico también es otra palabra que la gente utiliza, que tampoco me apasiona, pero holístico. Y yo te puedo decir también que muy a menudo, cuando no me sale algo, me encierro, paro, y me pongo a escuchar o a ver algo. Es la única manera de luego profundizar donde me había quedado estancado. ¿Por qué? ¿Qué otra manera tienes? Es tu cerebro que está pidiendo alimento. Entonces, se lo das momentáneamente por otra vía. Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo ha sido, porque ya te digo, como he comentado al principio, esto se marca dentro de un programa que se llama Art Lab, en el cual nos gustaría investigar en particular procedimientos, y cuando en el sentido estricto de la palabra procedimientos de esto que acabo de decir que has mencionado, vías de diálogo con artistas. Entonces, digamos que esta exposición que habéis hecho es como un experimento en esa dirección. Y me gustaría que contases ¿cómo ha ido? ¿Cómo se ha gestado? Es decir, ¿tú crees que al final ha sido la suma directa o hay algo que es más allá? Bueno, yo creo que ha sido una exposición realmente importante para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, porque él es un centro que tiene prestigio, es un centro que que es visitado por muchas personas, es un centro que se paga la entrada, se pagan 6 euros, entonces, hacer algo en ciencias no se había hecho nunca y es el faro cultural de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, ellos mismos se sentían culpables de no haber hecho nunca nada y tuvieron discusiones internas tremendas y cuando emergieron de sus discusiones dijeron vamos a hacer algo y va a ser en cuántica, ¿vale? Y entonces fueron ellos los que me contactaron. La idea inmediata fue tomar 10 artistas que aportasen una obra que circuló por Europa, circuló por Eucerno, circuló por Liverpool, circuló por Barcelona, dio un recorrido en las obras de arte y añadirle hicimos nueve conceptos científicos. Pero nueve conceptos que son de mecánica cuántica pero que tienen que ver obviamente con sacudir tu mente. Por ejemplo, el azar. ¿Existe el azar? Sí o no. La gran disputa entre Einstein y la forma, dijéramos, tradicional, la escuela de Copenhague de entender la mecánica cuántica. ¿El azar existe o no existe? Esa es una gran pregunta y yo me la he dicho cientos de millones de veces. Una cosa es que tengo un modelo que describe bien los experimentos pero tú puedes pensar que no es más que una comprensión parcial como Einstein decía una teoría incompleta y que tal vez nos está esperando seguramente un nivel de profundidad de comprensión superior y en ese nivel pues tal vez no existe la azar. Entonces, puedes hacer una reunión donde los artistas presentan sus obras nosotros presentamos conceptos el entrelazamiento la superposición el azar bueno, pues te puedo decir que yo no sé cómo decirlo pero yo primero me lo pasé muy bien las charlas fueron realmente notables tuvimos una charla un día con un auditorio que no cabía un alfiler y recuerdo muy bien una discusión con un artista de Corea del Sur donde yo le pregunté cómo empezaba a trabajar cada día cuando se levantaba llegaba yo le dije yo me leo el archive los papers pienso lo que voy a hacer me encerro no me sale nada me voy a tomar un café y ahora explícame tú cómo lo haces y estuvimos charlando un buen rato de cómo se busca la inspiración para resolver un problema ese artista hizo una hora de arte para esta exposición absolutamente preciosa había descubierto lo que eran los mones se hizo él sin ser científico un detector de mones bellísimo como un candelabro antiguo y entonces pasaba la señal de los mones que llegaban e hizo una especie de corazón hizo un corazón que se movían con los líquidos en función de cómo le llegaban los mones era de una belleza tremenda y eso pues está muy bien yo diría era muy inspiradora yo me pasé con millones de personas por la exposición fueron más de 84.000 personas bueno es la cuarta más visitada de la historia del centro y piensa que por ejemplo Kubrick la que se hizo de retrospectiva de todo Kubrick era la número uno pues no está mal ¿no? que la ciencia compita a ese nivel o sea que esencialmente son obras de arte es una exposición de arte no digamos no es una exposición divulgativa es una exposición en la que los artistas han tenido toda la libertad para hacer una obra de arte no sé en qué condiciones o con qué condiciones iniciales la han hecho o qué es les pagó el CERN ah estuvieron allí estuvieron todos un periodo de estancia en el CERN y el único que tienen que hacer era entregar una obra de arte y esa obra de arte circuló por todas partes y en nuestro caso se reunió a la reflexión de cuántica ok o sea que digamos no fue una exposición hecha exprofeso para una exposición de cuántica sino aprovechando una serie de obras que se habían hecho se les dio una carcasa de alguna manera no fue forzado era una una exposición natural porque habían unos artistas que habían hecho montajes con sonidos de la ciencia otros habían hecho una reflexión sobre los las fotos antiguas del CERN ¿sabes? de las cámaras de burbujas otro había hecho ese detector de muones pero en forma de un corazón que late con agua todo era realmente muy bello otro una mujer hizo una obra muy especial ella entendía que uno mira al universo y ve el universo no lo ve tú ves las estrellas y ella se preguntaba si uno podría ver el tiempo y entonces hizo una obra de arte que era toda la historia del arte y creo que eran del orden de miles de fotografías proyectadas exactamente a 20 imágenes por segundo es decir justo el límite donde el ojo humano la ve y no la ve ¿sabes? y durante un minuto pues veía esos miles de imágenes y ella quería imaginar que había condensado el arte a un instante del tiempo a un instante no a un minuto y hablaba le llamó holografía el principio holográfico pero del arte eso nos servía a nosotros para explicar el final esto estaba hacia el final y entonces explicábamos ideas un poquito más avanzadas y explicábamos el principio holográfico que así que es una de las ideas de fisiotéutica más avanzadas y ¿por qué no? sin concesiones como tú has dicho antes ¿para qué hay que hacer concesiones? esta idea yo la tengo muy clara hay miles de formas de divulgar hay museos de la ciencia que pueden estar súper bien orientados para niños y adolescentes pueden haber charlas de alto nivel para gente muy preocupada por ciertas cosas pueden haber charlas para empresarios visitas e instalaciones científicas para empresarios para que entiendan todo ello es divulgación todo es outreach pero tienen un target diferente y por lo tanto un mensaje diferente y unos métodos diferentes y yo creo que hay un espacio para intentar divulgar sin imágenes falsas sin sabes cuando se dice la sonda no sé qué está camino de Marte y hacen un montaje que ponen una sonda y te ponen Marte como si estuviera ahí hay fake news desde siempre bueno ¿por qué no hacer divulgación donde no se utilizan imágenes falsas donde no se dicen conceptos por analogía sistemáticamente sino que enfrentas a la persona al concepto? hay una pequeña obra de Stravinsky muy bella un librito de muy poquitas páginas creo que de lo muy poco que escribió que es fascinante leerlo y yo no sé componer música pero es fascinante por la precisión por la belleza del lenguaje de alguien como Stravinsky pues ¿por qué no vamos a poder? ese fue el reto y me miraban con cara de pánico los señores del CCCB pero yo creo que al final se logró logramos al menos interesar a mucha gente nuestra facultad sigue siendo la número uno de entrada en los últimos años de toda la facultad de toda la universidad mi obra favorita yo he pasado un poco por las fotografías de la expresión a lo mejor te decepciono un poco no puedo compartir pantalla pero mi obra favorita es la pizarra llena de fórmulas que a lo mejor es tuya no sabes como lo hice hice que fueran todos estudiantes de todos los bachilleratos de todos los colegios y las pizarras están hechas bajo la tutorizadas por gente de la facultad doctorándose pero todas han sido escritas por personas me parece una auténtica obra de arte de verdad es yo veo en esa pizarra que es una pizarra llena de fórmulas algunas a medio borrar sí esa fue una pelea Javier fue una pelea porque la querían limpia y bonita para las fotos dije no, no, no la ciencia es borrar es estar delante de la pizarra discutir y borrar y entonces llegué y borré la primera y ahí a todos escandalizados y luego se aceptó que la sinceramente yo cuando cuando ves esa pizarra ves un intento ves 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 notas a alguien que hay detrás ves esa pizarra y percibes la mano del que la ha escrito y percibes ese medio borrado percibes los intentos que hay por atrapar algo intentos fallidos la zozobra esas pizarras que las vemos en Menasque todos los días hablan solas hablan de para mí son la versión contemporánea de las manos que ponía la gente en las pinturas rupestres intentando atrapar algo intangible ¿no? es bellísima esa pizarra creo que ha pasado un poco como el envoltorio pero sinceramente yo bueno recuerdo que tenemos un proyecto Menasque hablamos de fotografiarlas y hacer papel pintado con todas esas fórmulas la verdad es que bueno en un cuarto de baño se ha tenido que ir que te cagas pero vamos a vamos a ir ¿puedo hacer una entrada? tengo un colaborador romano nacido en Roma que para mí representa la alta la cultura así de estos italianos sabes que han nacido en medio en medio de las piedras o sea que es que no han hecho ningún esfuerzo para ser romanos como los tenemos en la mente y me invitó a cenar y tenía un clavicordio allá y bueno no dejó de impresionarme que un científico tuviera un instrumento antiguo y entonces le pregunté si tocaba lo tocaba y dije hombre un poquito vas a tocar bueno pero no el clavicordio no yo toco el violín el violín ah digo el violín sí y se fue a buscar el violín y el violín era un no tengo mucho dinero me he comprado uno del siglo XIX me he podido ir más atrás y se compró el del XIX y digo bueno pues le tocarás dice sí sí saca las partituras y todo eran copias de los originales de Bach no tocaba nunca en partitura moderna tocaba en partitura de Bach y eso sabes cuando de repente de nuevo mi cerebro pum se quedó clavado digo déjamelas ver no las he visto nunca y descubrí pues eso que las anotaciones no existían y que él hacía el trazo de las curvas indicando si tenías que acabar con una bajada o con una subida y aprecié una barbaridad esa esa forma de tener acceso directo a lo que escribió Bach yo creo que en la exposición pasaba lo mismo a mucha gente le fascinaba y yo hice que hubieran algunas tizas y según a quién llevaba si me preguntaba una cosa cogía y lo hacía en la pizarra y eso para mucha gente fue un subidón un subidón el contacto con la ciencia directa muy bien bueno fíjate que yo no sé si se me nota un poco pero yo soy un poquito escéptico de estos cameos entre arte y ciencia pero sin embargo veo una esto que es una expresión que se utiliza mucho ahora en los documentales una ventana de oportunidad con la mecánica cuántica creo que tiene unos ingredientes que sí que permitirían encontrar algo donde se se produjese una una sinergia esencialmente tú lo lo cuentas muy bien en tu libro hablas de de la que es algo por donde hay que empezar y si no quiere interactuar con otro campo es la humildad ¿vale? yo creo que es el y dices la mecánica cuántica es una teoría humilde dice muchas personas pueden sentirse defraudadas pero no deben hacerlo la mecánica cuántica no va a aportar soluciones a nuestras preguntas existenciales habla solo de lo que percibimos de lo que experimentamos no pretende nada más que ser una teoría que nos enseña cómo se comporta aquello que intermedia entre algo que está ahí que es lo observado y nosotros que somos los observadores esa palabra que es la información tiene una especie como de vida propia tienes un objeto que es lo que describe la mecánica cuántica y tú lo cuentas muy bien en tu libro yo creo que haces un apostolado porque hay muchas equivocadas sobre esto y nosotros los científicos cargamos más las tintas sobre el objeto observado ese objeto microscópico observado mientras que el arte el dominio del arte está más del lado del observador siendo esto una diatriba que está todavía encima de la mesa cómo se definen bien estas cosas que no no es el caso de y sin embargo sí que ahí yo veo una especie como de agujero de gusán un warp hole entre dos zonas asintóticas que hay que es el observado y el observador el observador es un objeto complejo que tiene sentimientos que tiene sensaciones que utiliza sentidos que le da la naturaleza y el observable es una cosa muy pequeñita y entre medias está este flujo de información yo veo ahí no sé muy bien cómo hacerlo creo que después de lo que me has contado una verdadera exposición que se me cuántica está por hacer creo que ahí digamos habéis hecho esa exposición con cosas sacadas aquí de allá la verdad pero creo que hay espacio para hacer una que realmente trabaje sobre este sobre este paradigma está en tú a tú y ahí yo creo que hay leitmotiv no sé yo le sugeriría a un artista pues que intentase llenar de bueno de sensaciones conceptos que para nosotros son pues muy fríos ¿no? ¿por qué no hablar de la insoportable edad del observador? o de el salvaje poder de la exponencial o de la pureza de la azar cosas se ponen adjetivos ¿no? de alguna manera quizá eso podría ser algo que estimulase ¿no? obras de arte y de las que a lo mejor podemos utilizar crear un lenguaje un poco nuevo ¿no? es un poco algo que te lanzo y creo que quizá debemos explorar bueno esto es todo lo que es el mundo de la comunicación ¿no? hay el que emite el mensaje hay el canal que no hay que olvidarlo es importantísimo y hay el receptor ¿no? y en el mundo de la comunicación se estudia por separadas las tres partes y yo creo que eso es muy obvio yo te puedo decir que una vez fui a una una matinal de de dibujo me llamaron y y estábamos hablando y me dijeron que dijera algo que que para ellos que dibujaban que tuviera que ver con la mecánica cuadrillo ¿yo qué digo aquí? y al final bueno les hablé de que el observador en el acto de observar modifica el objeto observado ¿no? realmente lo que modifica es la información del objeto observado pero a todos los efectos ahora puedo trasgredir la precisión y decirlo así esto dio lugar a una charla con todos esos artistas infinita porque de repente tenían en la mente si el hecho de que alguien mire a su obra afecta a la obra la condiciona la hace envejecer la rejuvenece le cambia el estilo ¿no? y además se pusieron entonces a dibujar y entonces apareció de repente el prejuicio a priori de la observación ¿no? y bueno pues te puedo decir que fue una mañana intensa para los artistas porque había habido un elemento yo les expliqué si eres un coche y llega un fotón no te pasa gran cosa pero si eres un electrón sales nadie sabe dónde estás has perdido la información precisa de él ¿no? de su posición entonces ese concepto traducido a su mundo era muy penetró muy adentro muy adentro y no creo que sea una lejana idea para mucha gente yo creo que se van a acordar toda su vida de que en mecánica cuántica el proceso de observar modifica la información que tiene de la observación en retrospectiva yo recuerdo obras que no habiendo sido motivadas por ninguna discusión de este tipo yo les veo una lectura cuántica muy curiosa hay una poetisa Carmen Pallarés que también es escultora y recuerdo hace años me enseñó unas esculturas en las que ella cogía los poemas y los grababa en dos láminas de cerámica y las ponía una contra otra de manera que tú veías el comienzo del poema pero si querías terminar de leer el poema tenías que destruir la obra todos los años que quisieras y no saber cómo era el poema hasta que un día no te podía llamar la tentación y decías voy a y se acabó se acabó la obra de arte eso es una obra una medida destructiva pero que no hay más yo creo que una discusión por ejemplo yo creo que la literatura tiene un potencial Javier mira una pequeña anécdota el CECB este tienen una serie de personas realmente no sé cómo decirlo muy leídas es que se han leído tienen una serie de jefes en ciertas partes son 80 personas del centro de cultura contemporánea pero realmente de una capacidad de lectura infinita y realmente muy leídos y entonces salió la pelea entre ellos de hacer esto de cuántica o no y tal y salió el librito este que has enseñado y entonces lo leyó el intelectual del CECB y ese señor me llamó un día y me dijo que me quería conocer y el prólogo yo no sabía no había hecho ningún libro y tenía que inventarme un prólogo y estaba en una playa me acuerdo en Indonesia y estaba y digo ¿yo cómo hago eso? y digo de verdad y dije mira ¿sabes? recuerdo cuando llegué a Boston que Cambridge en Boston tiene un olor especial ¿por qué? porque las castas son de madera y porque tienen estos jardincitos de madera y tal me acuerdo volver a Barcelona y oler el azufre en la época que los coches contaminaban un montón me acuerdo luego ir cambiando de ciudades y descubrir que las ciudades huelen y que tienen una personalidad propia y de ahí todo ese embrujo que es conocer ciertas ciudades viajar para conocer una ciudad entonces dije ya tengo el prólogo debe ser que cuántica es una ciudad que visitas ¿vale? y qué mejor libro que el de Italo Calvino de las ciudades invisibles donde cada ciudad tiene un hombre de mujer en una se teje en relaciones humanas que la hace invivible en otra se reconstruye cada mañana a sí misma en otra no tiene memoria tiene no sé cuántas ciudades forman el libro y todo todas tienen una descripción de una belleza enorme y yo pensé en el fondo es invitar a la gente a conocer una ciudad que tiene leyes diferentes a las que están acostumbrados pero que va a ser amable con ellas como cuando uno va a ver una ciudad bella ¿no? te va a recibir bien te van a acoger vas a pasarte por las ágoras hablarás con las personas tendrás una visión no entenderás cómo se hizo la Sagrada Familia pero la vas a ver entonces y esa idea de decir vente a visitar el cuántica que es una ciudad misteriosa y maravillosa y el señor este de CCD dice mira es que no puedes haber hecho un mejor prólogo para que yo me lea un libro de cuántica porque le has dado coño le has dado y bueno nos hicimos muy amigos durante la exposición y fíjate si le gustó la experiencia de la ciencia que la siguiente que él hizo de curator de jefe la hizo de Marte ese Marte misterioso el Marte literario el Marte científico Marte planeta rojo planeta de aventuras las historias los marcianos y le dio para una exposición en el CCB de las que hacen temas pequeños sí yo ahí me gustaría y ya vamos cerrando este este capítulo yo creo que el arte podría ayudarnos a más que a a crear una vamos a ver la intuición el arte trabaja trabaja mucho la intuición y una intuición cuántica por ejemplo te voy a te voy a contar con un cuento muy sencillo un paisano me dijo que se había encontrado una moneda muy rara una moneda que tenía una forma muy rara pero que él la utilizaba para ganar un montón de apuestas en los bares porque se había dado cuenta de que si la tiraba dos veces siempre salía lo mismo si la tiraba uno salía cara o cruz cara o cruz pero si la tiraba dos veces y no miraba siempre salía cara siempre salía cara y él no sabía por qué y sin embargo convivía con ello bueno eso es un cuentecito es una tontería pero de alguna manera en el futuro a lo mejor se me ocurre un poco a la razón porque el otro libro que va en esta dirección es el de Mr. Tompkins es de este de de Gamo en el cual una persona la gente vive en un país en el cual la velocidad de la luz es muy pequeña y están acostumbrados a convivir con esas leyes raras por ejemplo y no les parece nada raro que el conductor del autobús no envejezca porque va vuelve todos los días pero como la luz va a 30 kilómetros por hora pues básicamente los efectos son enormes la intuición cuántica es decir hablar con los artistas y decir bueno cómo podemos conseguir que imagínate un libro como Rayuela en el cual tú te lees el capítulo primero te lees el segundo te lees el tercero lo relees te saltas el segundo y el tercero ha cambiado yo al paisano le empecé a explicar bueno es que las historias que hay desde la cara primera a la cara de la segunda pasan por varias historias y se matan unas a otras hay historias que se matan en este contexto de historias que se matan que es la novedad de la física cuántica que es algo que hay que mamar hay que y hay que acostumbrarse a eso es lo que es la interferencia entonces bueno por ahí es por donde me gustaría que pensásemos maneras de a lo mejor interactuar con artistas formas de darle carta macroscópica o cotidianidad a este tipo de efectos es un poco la idea de todas formas Javier yo siempre he defendido que igual que mucha gente no entiende la cuántica yo no soy capaz de componer una sinfonía ni de comprenderla en sentido estricto por eso que cuál es el objetivo final de cuando hablamos con los demás yo creo que antes lo has dicho aburrirse primero de todo es disfrutar de toda esta forma de comprender el mundo de una forma menos inmediata menos de entretenimiento puro y eso se logra tomando café con otra persona y ya está nunca me ha obsesionado a mí explicar en detalle nada a nadie para que entiendan lo que es la interferencia normalmente si siembres la semilla la gente volverá y lo entenderá o lo intentará entender creo que hay una barrera grande en la ciencia y conocimientos previos y hay un lenguaje que es las matemáticas igual que la música pues hay el solfeo las partituras que me obstruyen la capacidad de hacer algo muy fino pero yo puedo escuchar esas sinfonías y estos señores pueden ver la naturaleza guiados por nosotros y disfrutarla de otra manera nunca nunca he estado obsesionado siempre ha sido para mí una invitación abrir una puerta y decir mire lo que hay ahí y ya está y tomar el café contentos porque si no antes sí que lo intentaba y me frustraba muchísimo porque hablabas de la relatividad y luego te decían ahora entiendo porque cuando vuelo a Nueva York hay un jet lag y tal entonces te pega un bajón tan grande todo eso que no puede ser entonces es más la invitación al hecho científico de ciencia que no el detalle de si se aprende o no se aprende en los jóvenes cala fuerte pero a partir de una cierta edad el cerebro está un poquito bueno un poquito apurades de tiempo voy a pasar al segundo bloque y para ello os voy a enseñar este otro libro más reciente ética para máquinas también en Ariel un poco más gordito 300 páginas yo diría corrígeme José Ignacio que este digamos si hay algún hilo que ilvana los dos libros hay otro anterior el de la nada y el vacío cuántico pero no lo tengo aquí es tu admiración o tu obsesión por el digamos el dominio la comprensión la doma de la información de alguna manera en este en este libro más en el terreno de la inteligencia artificial en el otro más en el terreno de la información cuántica pero digamos que sería un poco el thread un poco el hilo conductor el denominador común ¿vale? eso José Ignacio bueno pues como yo he dicho al principio en la introducción a José Ignacio no se le pasa desapercibido que el conocimiento cambia nos cambia saber una vez que sabes si ves algo ya no hay vuelta atrás es es una es un proceso irreversible y bueno le preocupa o le o le ocupa como otro divertimento más pensar qué implicaciones tiene todo lo que estamos descubriendo y claro eso le lleva a escribir este título ética para máquinas que es como muy chocante una gran invitación dos palabras que uno se pone juntas en una en la portada de un libro José Ignacio todos los cambios dan vértigo todos los cambios dan miedo yo creo que la angustia no surge tanto del miedo a los cambios como del miedo a no ser a la velocidad a no ser capaz de adaptarte lo suficientemente decir bueno en una generación yo acepto pero que haya más o menos que no me cambien antes de que me muera tanto tanto el mundo que no me reconozca a mí mismo no sé si es un poco la preocupación también de hacer un poco estos libros de este segundo libro dice la inteligencia artificial avanza y nos enfrenta al mayor de los retos es ahora en su albor el momento de definir las reglas éticas que supervisarán a las máquinas que ya nos rigen y que nos regirán es el instante de debatir hasta la extenuación el modelo de sociedad que deseamos la relación entre humanos y humanos entre humanos y máquinas entre máquinas y máquinas hemos de decidir las leyes de las jerarquías artificiales que controlarán hasta el más mínimo detalle de nuestra vida te veía más optimista en el otro libro te veía más optimista como el ejemplo va a haber cambios pero van a ser más casi las ventajas que los inconvenientes y en este te veo como más más preocupado no sé como así un balance o sea como dirías que deberemos bueno si el libro tiene dos motivaciones principales la primera es que yo tengo una forma de entender la evolución de la ciencia también un poquito lastrado por este gusto filosófico que tengo y antes he empezado en Descartes pues parto de Descartes y salen Newton salen los postulados eso da lugar a un éxito descomunal es la gran entrada de las ecuaciones para describir realmente toda la mecánica siglo XVIII es un libro es un siglo mecanicista siglo XIX es el siglo de la química el XX entra la relatividad entre la mecánica cuántica realmente es una transformación en el cambio de siglo brutal de nuestra ciencia en profundidad segunda mitad del siglo XX cabe poca duda que la biología ha sido tal vez la ciencia que ha dominado el avance profundo pero y la pregunta es ¿y este siglo XXI qué es? bueno yo no tengo ninguna duda es la información es la teoría de la información que se gestó en 1950 ¿no? desde bueno empieza en 1930 ¿no? con Church Post luego vienen los años 50 viene el artículo de Turing viene Shannon vienen las grandes ideas y ahora en el siglo XXI nos hemos dado cuenta ya a finales del siglo XX que la mecánica cuántica se formula como una teoría de información y eso es la la información cuántica que la inteligencia artificial se formula como una teoría de de información que que significa la inferencia bayesana que que significa entrenar una red neuronal es un proceso gaussiano ¿qué es? ¿qué es? lo vamos entendiendo ya entendemos que la biología también es eso de hecho estamos tomando ya por fin una visión de fondo que es la teoría de información y por eso quería hacer una evolución en el libro de cómo hemos llegado hasta ahí y luego del poder porque claro ahí entran a la toma de decisiones es una parte de gestionar la información y esas máquinas fuertes que al principio hicimos esas máquinas luego que fueron que calculaban muy rápido ahora esas máquinas toman decisiones de forma autónoma como consecuencia de este gran desarrollo que hemos hecho claro el hacer máquinas fuertes pues tiene connotaciones sobre los humanos porque nos debilitamos físicamente y tenemos que pagar para ir al gimnasio el hacer máquinas que calculan hace que toda nuestra burocracia esté montada sobre ordenadores toda la gestión de todo el agua de Barcelona hoy en día está potabilizada por una red neuronal no hay un humano que decida y así sucesivamente los vuelos todo lo que tú quieras hoy veía cómo vuelan drones autónomos solo con redes convolucionales todo está gestionado por esos ordenadores esas esas tal cuando llegamos al punto de la decisión lo que delegamos es la decisión en juicios hay ejemplos sin parar en juicios en el control de humanos en China de las caras de los niños que están atentos o no están atentos en Watson asesorando a los médicos cuando entramos en el instante que lo que delegamos es no la capacidad de cálculo sino la decisión esa es la definición de ética definir lo que está bien lo que está mal el conjunto de la sociedad mucha gente le llama moral la individual que puede ir en contra de la moral de la sociedad son las decisiones para mí la ética la reflexión profunda de lo que significa el bien germán entonces para mí era esa doble idea la primera es hemos hecho este avance hasta entender lo que estamos haciendo y hemos llegado a un punto donde hay decisiones que es pura ética y a día de hoy no hay reglamentación estoy en el comité este español de definir la próxima oleada de inteligencia artificial hay 17 personas y un sexto de ello va a ser dedicado a la ética a establecer una reglamentación ética y la otra parte la segunda motivación es todo lo que llevo haciendo en computación cuántica y a más avanzo el vértigo de lo que es un ordenador cuántico el vértigo de cómo puede cambiar todas las transacciones de la tierra cómo puede hacer que los países pues con tecnología suficientemente potente pues serán mucho más potentes me recordó muchísimo cuando hacía las cosas de la bomba atómica la tecnología se está convirtiendo en prioritaria el National Sandia Labs por ejemplo de Estados Unidos ha dejado de exportar los chips que hacía por encargo desde Europa ha dejado de hacerlo desde esta primavera China no hace falta que diga los satélites de parte de Estados Unidos de criptografía cuántica son secretos o sea estamos yendo hacia una ciencia propietaria parcialmente secreta y eso a mí también me preocupa ¿de acuerdo? y son máquinas lo que estamos haciendo estamos haciendo un ordenador cuántico estamos haciendo satélites de comunicación cuántica estamos haciendo sensores que tienen los sensores que ahora he contratado al señor este en Abu Dhabi son de una precisión acelerómetros de una parte en 10 a la 9 se hace levitar partículas nanopartículas en unas corrientes superconductoras se las carga y si hay una aceleración hay unos centros NV centers de nitrogen vacancies que detectan aceleraciones de una parte en 10 a la 9 que es lo mismo que saber si existe o no existe una persona en Nueva York desde España o sea es tal el salto de lo que significa esta nueva generación de tecnologías cuánticas que a mí me da vértigo el que avanzamos en ella sin ninguna regulación peleándonos todos entre nosotros y bueno y por eso quise quise escribirlo ya sé que no se lee y que bueno es que de verdad nunca he hecho estas cosas por afán literario era solo para estar en paz conmigo mismo de hacer pública la reflexión lo sorprendente Javier es la cantidad de gente que me ha venido a hablar de todos los los walks of life de todas las formas de entender la vida hay mucha gente mucha gente con preocupaciones de cómo se debe legislar la inteligencia artificial mucha todas las programas ya tengo amigos ya que están haciendo asistentes a gente mayor el mejor amigo de la gente mayor va a ser una voz no sé si has probado alguna vez esto que con 5 segundos de tu voz una red neuronal bien entrenada logra logra hablar como tú esto de revivir a los fallecidos a los seres queridos que te hablen eso ya existen prototipos delegar la educación de nuestros hijos todos los padres que quieren que su hijo sepa más cuando hay una inteligencia artificial son tantos los puntos que están en juego es tan rápido el tránsito y dice la gente no, no, no nosotros siempre tendremos nuestra esencia pues no me lo creo porque fíjate voy a dar un ejemplo antes la gente para ligar pues se iba al bar se iba a la discoteca hacia lo que fuera ahora lo que hace es tomar una aplicación de internet que hay un algoritmo ahí detrás que escoge las 50 caras que va a haber o sea que en el fondo la decisión de con quién va a compartir su vida una persona joven hoy en día está en manos de un algoritmo y eso a mí me da vértigo entonces lo mínimo que podemos hacer lo mínimo es empezar a hablarlo porque de lo contrario las corporaciones se imponen son los parlamentos los que deben ejecutar las voluntades de los individuos de forma bien informada son las leyes las que han de regirnos porque no creo que sea correcto dejar el próximo gigante militar será Amazon ¿vale? Amazon está contratada John Preskill ahora ¿vale? y va a hacer un ordenador cuántico con estados cat states con superposiciones de bueno es da vértigo científico y da vértigo que sea Amazon ¿vale? es como si el genoma hubiera estado en manos de aquel señor que hizo aquella empresa ¿no? el genoma afortunadamente no tiene es público ¿no? el genoma humano pues lo mismo debería en mi opinión ser los avances tremendos que estamos alcanzando en laboratorios que la gente no ve entonces hay una gran discusión para mí de que los científicos hemos de estar al pie del cañón sabiendo que tiene implicaciones éticas luego no venga después todo el mundo de la bomba atómica y diga oh jamás imaginé que sería usada así bueno cuando hiciste los cálculos lo sabías puedo entender perfectamente que lo defiendas por motivos que no viene a cuento aquí hacerlo porque he hablado con tanta gente de la bomba atómica que me lo sé todo ¿no? pero entiendo las posturas pero no me digas no entiendo yo jamás imaginé esto que no me diga alguien ahora que no imagina cómo va a ser utilizada pues la computación cuántica o o muchas otras cosas ¿no? que se están desarrollando hoy en día en inteligencia artificial en especial ¿no? más que en cuántica ya me acalorea aquí ¿verdad? de alguna manera me sirve un poco para cerrar es decir hemos esto es un triángulo ¿no? querríamos poner un triángulo en cada vértice el arte por un lado la ciencia y en el otro la ética de esta manera casi movilizamos todas las circunvoluciones cerebrales que tenemos regado todo el cerebro de esta manera ¿no? pero la pregunta es esa ¿qué hay en el baricentro? es decir es necesario estamos un poco más tendríamos que cultivarnos como personas a nosotros mismos para para ser capaces de afrontar estos retos es decir el humanismo se va a volver a poner de moda como una especie de resistencia ¿o crees que más bien nos fundiremos con esta evolución de la manera como las neuronas al principio eran células muy sencillas que andaban solas pero luego llegó un momento en que perdieron su personalidad se enlazaron y juntaron juntos formaron otro otro ente eran muy especializadas solo saben hacer una cosa pero están en su sitio bien conectadas y tal no sé un poco entre estas dos tendencias ¿qué es lo que te dice la intuición? a corto plazo todo indica que somos una sociedad que a la que logra una máquina que nos quita algo de trabajo nos entregamos al entretenimiento puro y banal o sea eso es así es un hecho si antes se veían tres horas de televisión pues ahora se ven cuatro horas de televisión y cuatro horas de internet o sea que si ahora van a sobrar trabajos por la inteligencia artificial que lo van a sobrar incluso de cuadros cuadros intermedios pues necesariamente habrá más entretenimiento no hay otra no hay otra a no ser que haya un cambio conceptual profundo en el sistema educativo que es lo que dudo pero no veo otra forma otra manera creo que pasaremos un desierto una travesía de un desierto muy fea porque efectivamente la sociedad creo que se va a entregar todavía más a un entretenimiento superficial con una gran frustración o sea siempre vaticino que se trabajará menos estará mucho más entretenido y habrá muchos más suicidios creo que todo va a venir junto ¿vale? porque pierde uno cuando se pasa tantas pierde el sentido de la vida ¿no? para que estás aquí ¿no? y en ese sentido pues es un poquito triste por eso yo sí que creo en la implicación antes lo he dicho en la legislación yo creo en las democracias son imperfectas pero creo creo que como Stephen Pinker creo que ha habido un cambio brutal es un libro magnífico en defensa de la ilustración y creo que son capaces de corregirse pero a menudo con mucho retraso por ejemplo las democracias están tardando siglos en corregir todos los desvaríos de la revolución industrial ¿no? la contaminación el menosprecio al medio ambiente las horas de trabajo irracionales las grandes fortunas todo eso es fruto de la revolución industrial aún a día de hoy estamos legislando la forma correcta de convivir con ese gran éxito que fue crear unas máquinas fuertes pues imagínate lo que nos va a llevar legislar la inteligencia artificial ¿no? pero creo que a muy largo plazo sí no estaremos aquí y por lo tanto a día de hoy lo que hay que hacer es disfrutar del arte y de la ciencia muy bien bueno voy a solamente comentar voy a ver aquí hay un par de contribuciones Juan Martínez Parente comenta que hay muchas coincidencias entre ciencia y arte pero una diferencia sustancial es que la ciencia se sustenta en conocimiento previo y el arte no bueno quizá deberíamos haber comentado en el bloque pero ¿qué opina? hombre el arte tiene una historia muy seria muy seria quiere decir no nace de cero yo tengo un gran respeto a la evolución del arte per se y en particular todo lo que pasó en el siglo XX y como hay una reflexión a fondo creo que es lo mismo estaba pensando en pintura pero si piensas en música hay una evolución muy marcada una persona joven que ahora se ponga a componer tiene un pasado y Mario Alaje comenta esto se ha referido al segundo bloque no se puede dejar nada estratégico en manos privadas lo estratégico debe manejarlo el Estado yo estoy en total acuerdo con Mario totalmente de acuerdo yo creo que las grandes serán los grandes temas científicos que nos afectan a todos a todos al taxista al peluquero a la peluquera a la científica estos temas que es tu genoma tu derecho a morir tu derecho a a tal esos son temas que no se pueden dejar en manos de nadie yo creo que que tiene que para mí es obvio vamos que tiene que haber una lo que es una democracia representativa es decir nosotros no podemos estar todos en el parlamento pero tenemos que hacerlo a través de una cierta canalización nadie ha descubierto una mejor a día de hoy pero creo que sí por eso creo también que cada vez que cualquiera de nosotros esté en presencia de gente que toma decisiones o que las canaliza de alguna manera creo que hay que hacer hay que hacer el esfuerzo de hablar seriamente y transmitir las ideas yo al menos cada vez que me tocan políticos sean del partido que sea nunca me niego a ir a cosas de políticos aunque no esté de acuerdo con ellos pero me tomo siempre los apartes para hablarles con una cierta seriedad y profundidad porque no veo otra manera de lo contrario no tienen información si no lo si no les informamos de lo que está pasando en cada lugar mira ahora que estoy en Singapur es fascinante ver como aquí los políticos sí que están muy bien preparados y realmente una meritocracia y te escuchan pero durante el rato que haga falta hasta que lo han entendido bueno costará pero yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo muy bien vamos cerrando José Ignacio ¿con qué nos vas a sorprender dentro de poco? ¿qué tienes ahí en cartola? un montonazo de cosas un montonazo no, no a medida que vayan saliendo bueno ahora realmente los emiratos me está cambiando mi forma de entender el mundo árabe que no era muy profunda la verdad porque nunca había vivido ni había compartido mi vida con mucha gente de esos países he tomado un gran respeto para ese país a pesar de todas sus imperfecciones comparado con los otros países de su entorno los emiratos es un país en una transformación brutal hay hay bueno una de las cosas que estoy intentando es poner un satélite en órbita o sea que no está mal pero nos lo estamos pasando bien y creo que lo vamos a lograr dentro y en arte déjame que la última propuesta que tengo es art in science art in science y es una tontería muy fácil de hacer pero quiero estamos hablando con la escuela de bellas artes y de música para que la creación artística se haga rodeado de un laboratorio es algo que ya se ha hecho alguna vez pero un sentimiento muy especial por ejemplo tocar el tema de la precisión y buscar una pieza precisa de baja de estas impecables y tocarla junto en el marco que te rodea no es un teatro real sino es un globo atómico que tiene la precisión de un segundo en la edad del universo y estás haciendo así pequeñas imágenes que te calan y quiero hacer unas pequeñas series de art in science y bueno me gusta me gusta la idea de juntarme con estas personas con tanto talento y compartir con ellos pues ese momento de creación pero en casa les invitamos a que no seamos separados y nos encontramos en sitios raros en casa que vengan a tomar el café a casa al laboratorio magnífico bueno pues vamos a cerrar esta edición de transfronterizas no sé si me dejo algo que tenía encargado y se me está olvidando pero Elena tomará el mando si no José Ignacio muchísimas gracias sé que es un esfuerzo allí son las las dos de la madrugada yo veo por el chat que hay gente de Argentina yo me siento como como Felipe II en medio espero poderte abrazar pronto en el sentido literal porque tal como están las cosas pues es un deseo mis mejores deseos José Ignacio para ti para los tuyos y muchísimas gracias y un abrazote a todos los amigos de Galicia compañeros que hoy no veo pero que también hay algunos que les recuerdo siempre ok muchas gracias a todo el mundo chao 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 Gracias.